Bien, pues ya estamos de regreso en Noticias 24. Usted lo ha escuchado durante la jornada Chile Vamos anunció hoy que no va a asistir a la reunión por el proceso constituyente que está pactada para este jueves. Además, se ha pedido que el gobierno se reste de estas negociaciones. El presidente de la Cámara de Diputados, Raúl Soto, hace algunos instantes nada más calificó de atendible la postura de la oposición. Queremos hablar de este tema y para eso estamos junto al senador y presidente de Renovación Nacional, Francisco Chaguara, que saludamos de inmediato. Senador, ¿cómo le va? Buenas tardes. Bienvenido. Buenas tardes, Iván. ¿Cómo estás? Efectivamente, en el día de hoy nosotros hemos anunciado, los tres partidos de Chile Vamos, que no vamos a asistir a la reunión del próximo día jueves, porque claramente acá ha habido un problema de formas, ha habido también un protagonismo para sacar una ventaja política de corto plazo y no se ha entendido claramente que acá está en juego la continuidad del proceso y, por supuesto, aquellos que vamos a cumplir la palabra empeñada, necesitamos también tener, por parte del Ejecutivo y también por parte de los presidentes de ambas cámaras, menos ansiedad para anunciar acuerdos que no existen. Senador... Nosotros estamos iniciando recién un proceso de conversaciones. Sí, vamos por parte, porque lo primero que ustedes han pedido es que el Ejecutivo esté al margen de estas conversaciones. Primero, ¿las razones para sacar al Ejecutivo tienen que ver exclusivamente con el hecho de que se comunicara un acuerdo que todavía no había sido firmado o por razones que tienen que ver más con el fondo de lo que se está conversando? No, nosotros hemos señalado que si el Ejecutivo dijo que el tema iba a estar radicado en el Congreso Nacional, lo que es útil y conveniente que no hayan declaraciones altisonantes o llamando a tener acuerdos para bailar tranquila o una cueca en las fiestas del 18, como lo hizo Carolina Tobá, o bien que en definitiva se establezca por parte de Camila Vallejo que aquí está anunciado un acuerdo y anunciando además los detalles del acuerdo, acuerdo que no existe. Entonces yo le quiero decir que acá hay que cuidar las formas. Lo único que hubo en la última reunión de presidentes de partido es, a raíz de una solicitud que nosotros realizáramos, es que se rebaraje quiénes son los asistentes, porque nosotros no podemos llegar a un acuerdo en medio de una asamblea, en primer lugar. Segundo, porque creemos ciertamente que acá se requiere que las fuerzas políticas tengan el peso específico de su representación en el Parlamento. Usted comprenderá que un partido que tiene 25 diputados y diputadas o 12 senadores y senadoras es distinto a un partido que tiene un diputado o un par de diputados y por tanto el peso específico es distinto. Y tercero, que si el Ejecutivo quiere acompañar, que acompañe, pero que no pautee ni en plazos, ni en tiempos, ni en formas. Yo quiero contarle que hablé con Analia Uriarte en el día de hoy y ella me ha sostenido que ha conversado con los ministros y va a ayudar para ese clima de entendimiento, porque por de pronto acá al día jueves nosotros no estamos disponibles porque creemos que acá el presidente de la Cámara y el presidente del Senado dieron a conocer un acuerdo que no es efectivo, que no existe. Nosotros ni siquiera todavía hemos hecho presentación formal de nuestra propuesta para la continuidad del proceso que lo haremos en los próximos días y estamos sensibilizando a las bancadas de diputadas y diputados, senadores y senadoras con los cuales nos reuniremos estos últimos hoy día en la noche, justamente para despejar y tener una propuesta del partido en esta materia. Ya, senador, da la impresión, y le pregunto porque efectivamente también uno ha conversado con quien era asistido a esta reunión, que por el lado de la derecha, hacia Chile Vamos, también se le está presionando el interior de los partidos. Ustedes en relación tienen flancos abiertos a propósito de convencionales, exconvencionales, que han dicho que, por ejemplo, no están por tener un plebiscito de entrada, otros que sí están por plebiscitar precisamente. Hay quienes ponen en duda que, por ejemplo, los escaños reservados tengan que ser la misma proporción de lo que se hizo en la convención anterior, o incluso criterios como la paridad tendrían que tener, más bien paridad en la conformación de las listas y no necesariamente los resultados. Entonces, da la impresión de que aquí también se está dilatando un poco aquello o el compromiso sigue intacto. Se lo pregunto si quiere usted todavía más coloquialmente. Hay algunos que ven, más coloquialmente todavía, hay algunos que ven aquí en la derecha como estirando el chicle, o si usted quiere todavía más lejos, con el riesgo de hacer perro muerto con los compromisos adquiridos antes de que se conocieran los resultados del plebiscito. De ninguna manera. De ninguna manera. Renovación Nacional, la UDI, Ideópolis, yo puedo hablar por los tres partidos, le quiero señalar que vamos a cumplir la palabra empeñada. Pero se requiere actuar sin ansiedad, sin apresuramiento, sin improvisación. Y hemos visto que el gobierno ha improvisado permanentemente desde el 4 de septiembre. El gobierno además pautea los plazos. El gobierno pareciera que está más empeñado en zafar de la derrota del 4 de septiembre que finalmente en construir acuerdos. Entonces, yo le quiero señalar que los acuerdos no se hacen ni por los medios, ni presionando, ni fijando plazos. Los acuerdos se realizan conversando fórmulas. Y nosotros hemos señalado, y es en lo que estamos nosotros, desde el mismo día lunes. Nos hemos reunido en cuatro ocasiones con nuestros diputados y diputadas, incluso con jornadas de reflexión, donde llevamos a Genaro Arragada, donde llevamos a analistas electorales. Hemos tenido, ahora tendremos nuestra cuarta reunión con los senadores y senadoras. Hemos tenido tres comisiones políticas que han reafirmado el compromiso de avanzar en una buena y nueva constitución. Hemos estado en reuniones ampliadas con consejeros generales. Vamos a tener bajadas en nuestros consejos regionales, en cada una de las regiones del país, porque estamos en un proceso de escucha activa. Y también estamos en conversaciones con Daoudi y Evopoli para, de ser posible, llegar con una sola propuesta de consumo. Sí, perfecto. Pero todo ese cronograma que usted nos está diciendo, la cantidad de conversaciones que están teniendo, las reuniones, las bajadas, de pronto puede parecer que se está dilatando el proceso. Efectivamente, es muy improbable que se llegue a ciertas partes con un acuerdo. Eso es prácticamente imposible. Eso todo porque ustedes no van el jueves y se están pidiendo reagenda. O sea, yo, perdón, eso se lo descarto, pero escúchame. Eso se lo descarto de partida. Eso es una cosa. Pero no estamos bajo ninguna circunstancia. Perfecto. Vamos a aceptar que la ministra del Interior nos pautee. Pero, perdón, una ministra del Interior. Y yo voy a decirle algo que no está en los medios. Una ministra del Interior que llega a generar un estado de excepción constitucional que estaba mal redactado. Mal redactado. Nosotros pudimos haber hecho un escándalo de proporciones. ¿Sabe por qué? Porque tuvo problemas de redacción en el estado de excepción constitucional en la Cámara de Diputados. Y nosotros acordamos, para no generar un problema en términos de la continuidad del estado de excepción, finalmente aceptar que el decreto que establecía el estado de excepción iba a ser corregido. O sea, ese tipo de problemas e improvisaciones tenemos en el gobierno. Usted no entenderá que nosotros no vamos a dejar pautearnos por un gobierno que permanentemente improvisa. Senador, pero volviendo al tema... En temas tan serios como la seguridad de la macro zona sur. Ya, pero volviendo, por supuesto, al tema de los acuerdos para dotar al país de un nuevo proceso constituyente. Igualmente, es interesante saber cuáles son las definiciones que ustedes, como Renovación Nacional, tienen sobre los mecanismos. Y si, efectivamente, usted puede hablar y representar con ellos a Chile. Y le pregunto sobre los conceptos. ¿Sería con plebiscito de entrada o sin plebiscito de entrada? Primero. Mire, yo le quiero señalar lo siguiente. Nosotros vamos a hacer una presentación formal de nuestra propuesta en el transcurso de esta semana. Antes del día jueves, yo soy el presidente del partido y conduzco el partido y lidero el partido. Y, por tanto, la propuesta la haremos formalmente cuando corresponda. Ya, pero usted tiene una posición. Por supuesto que hay opiniones diversas. No, no. Yo tengo... Yo, lamentablemente, cuando uno es presidente del partido, actúa en esa condición. Y yo le quiero señalar, lo que sí le puedo garantizar son dos cosas. Uno, nuestra propuesta tiene dos componentes que son esenciales. Uno, una comisión técnica política que pueda escuchar, efectivamente, respecto de cuál debiera ser el mejor mecanismo. Segundo, una comisión de expertos. Y eso fue parte de lo que conversamos con el expresidente Lago en el día de ayer. Y que conversaremos, esperamos, con el resto de los expresidentes de la República. Y después tendremos un órgano elegido que, en definitiva, nos permita, justamente, con bordes, por supuesto. Porque acá la ciudadanía ha dicho no a la plurinacionalidad, la ciudadanía ha dicho no a un Estado que no tenga las facultades para combatir el terrorismo, no a un Estado que no tenga las facultades para combatir la delincuencia, que son los temas de fondo. Y yo le quiero señalar y pedirle al gobierno que deje que los temas del proceso constitucional queden radicados en el Parlamento y que se dedique a hacer la pega que implica enfocarse en los temas de seguridad pública, enfocarse en la agenda que estamos esperando, que nos permita avanzar en un sistema integrado de inteligencia, que nos permita avanzar en un estatuto de las policías, que nos permita tipificar el robo de madera, que nos permita avanzar en el delito de usurpación con penas más altas, que nos permita avanzar en temas tan importantes que dicen en relación con la necesidad de que los chilenos tengan paz y seguridad, como también en la reforma prediccional, en la reforma a la salud y en las reformas estructurales. Ya, señor, pero usted tampoco quiere que el gobierno les pautee a usted, usted está pauteando ahora al gobierno, pero yo creo que nos centremos un poco en el mecanismo que también... Pero no, 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 sí, sí, es distinto, disculpe, es distinto. Está bien, pero centrémonos un poco en el mecanismo porque hay... ¿Por qué sí podemos decirle al tiro hoy? ¿Pero por qué nosotros sí podemos decirle al gobierno lo que tiene que hacer? Porque el gobierno es minoría, el gobierno es minoría en el Senado y es minoría en la Cámara de Diputadas y Diputados. Y por tanto que ahí tiene dos alternativas el gobierno, atrincherarse o finalmente encontrar acuerdos para resolver los dolores sociales que afectan a los ciudadanos. Sí, de acuerdo, señor, y podríamos estar toda la tarde hablando de eso porque también le podríamos decir nosotros, claro, ustedes perdieron la elección y el gobierno ganó la elección, pero vamos al mecanismo, si a usted le parece, porque efectivamente hay inquietud de la ciudadanía si esto se va a dilatar o no se va a dilatar. Usted habló, por ejemplo, de los expertos y parece haber un cierto consenso sobre la necesidad de que esta vez el mecanismo con el cual se llegue a una nueva constitución, sea esta una convención, una asamblea, haya plebiscito de entrada o no lo haya, tenga la voz de expertos. Pero también es importante saber en qué condiciones estarían esos expertos. Serían abogados constitucionalistas, tendrían derecho, y ustedes como partido deben tener una posición y una postura que respaldar, ahí verán si es de todo Chileano o no, pero estos expertos serían con derecho a voz y voto, solamente con derecho a voz, deberían ir en listas para que fueran elegidos por la ciudadanía o serían una suerte de, no sé, consejo de hombres y mujeres sabias que estarían asesorando el trabajo. ¿Qué papel van a jugar los expertos o qué papel deberían jugar los expertos en cómo ustedes desde Renovación Nacional lo están planteando? Ese consejo de expertos debiera efectivamente ser parte de una designación en proporción a la representación en el Senado y que nos permita efectivamente que todos los sectores políticos con representación parlamentaria estén debidamente interpretados. Y por otra parte, un órgano electo. Eso debe ser parte de los elementos que a nosotros nos parece que son claves. Y ese comité de expertos además tiene que trabajar en una propuesta, porque nosotros consideramos que los bordes son importantes. Mire, algo parecido ocurrió en el acuerdo Menem-Alfonsín, que permitió justamente una modificación constitucional de ciertos y determinados aspectos de una constitución, que permite efectivamente crear una nueva carta fundamental, una buena y nueva, pero sobre ciertas bases, por ejemplo, que el Estado es unitario, y por tanto rechazar la plurinacionalidad, sobre una república democrática, sobre la independencia y el respeto de la estructura de los poderes del Estado, con un Congreso bicameral y con un poder judicial que tenga una estructura jerarquizada, con una cabeza en el poder judicial, pero además con temas ciudadanos, con un Estado social y democrático de derechos, cuestiones que nosotros ya hemos señalado que estamos dispuestos a incorporar, o temas que hizo relación con derechos sociales, cuestiones que hemos compartido con el presidente Lago y también con otros del senador. Y antes de también darle las gracias por la entrevista y en función del tiempo, regáleme dos conceptos a propósito del mecanismo, porque también hemos hablado con gente de su partido, y estos mismos criterios que pareciera ser a día consenso antes del plebiscito, hoy día están un poco en duda. Primero, el tema de la paridad. ¿Usted está por la paridad en el número de los constituyentes? ¿O usted está por la paridad, y cuando le digo a usted, usted como presidente Reine, cuál va a ser la postura que va a hallar? ¿O está por la paridad en la conformación de las listas? Es decir, que las listas sean paritarias al margen de los resultados, ¿o usted quiere que se garantice que la convención sea paritaria? Es el primero de los conceptos que le quiero pedir, y después vamos a otro que le diga. Primero, decirle que la paridad llegó para quedarse, y nosotros, yo soy un firme partidario de la paridad, y si hay un órgano elegido, debiera haber paridad. Perfecto. Y habrá que discutir si esto es de entrada o de salida, pero yo soy partidario de la paridad de salida, es una cuestión completamente personal. Y lo otro... Yo no puedo tomar decisiones si esto no pasa por los órganos internos del partido. Y lo otro, porque usted también deslizó el concepto de la plurinacionalidad, los escaños reservados, ¿debieran ser en función de los votos o debiera ser proporcional a cómo se hizo en esta convención? ¿O sea, usted está por rebajar el número de escaños reservados? No, en base a la... No, en base a cuántas personas voten efectivamente en un padrón de pueblos originarios. Pero yo soy partidario de otra idea, distinta. Yo lo personal, debo socializarla. Yo creo en las cuotas de pueblos originarios al interior de la lista. Ya, eso no garantiza que efectivamente... Eso es lo que yo creo. Sí, por supuesto, es una discusión que hay que dar. Senador, antes que se nos vaya el tiempo, ya la reunión del jueves está claro que no van a ir. Están pidiendo que se reagende. ¿Cuándo volverían a tomarse estas conversaciones con presidentes de partidos sin el gobierno, como lo están pidiendo ustedes, con el presidente de la Cámara y con el presidente del Senado? ¿Cuándo sería la fecha para volver a saber si es que se van a ir a la cara y van a avanzar? Mañana el presidente, mañana, a ver, primero decirle que vamos a avanzar en el proceso, de todas maneras, y vamos a esperar lo que resuelva el presidente del Senado, que mañana se va a pronunciar sobre esta materia. Bien, pues, senador Francisco Chaguán, le quiero dar las gracias por esta conversación. Quedamos atentos a cómo se destrabe este nudo que hay hoy día, porque efectivamente la ciudadanía está muy expectante. Sí, lo que sí le aclaro es que toda propuesta de mecanismo va a pasar por los órganos internos, nada, ninguna decisión se va a tomar sin el concurso de los diputados, las diputadas, los senadores y senadoras, y también los órganos internos, la comisión política, para los efectos de tener una fórmula que represente a todo el partido, y eso se va a poner a disposición del país. Bien, pues, senador Francisco Chaguán, le damos las gracias por esta conversación. Que tenga un buen día, muy amable. Gracias.